¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a seguir abriendo la última caja que ha salido en Counter-Strike. Buscando esos jugantes que aún no me han salido. Y por supuesto, hablando de lo último, de Source 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, traigo 50 cajas en retroceso. A ver, por favor, ya basta la broma. No sé si habría abierto 400, 500 cajas. Que me toquen ya los guantes. Una VP en buen estado sería sensacional. La USP aún la conservo del último vídeo. Al igual que este AK Factory, mío, está atrás, chicos y chicas. Solo me falta el doradito. Así que espero de corazón que lo podamos conseguir en el vídeo de hoy, chicos y chicas. Estamos ya casi a mitad del mes de agosto. ¿Esto qué quiere decir? Que ya queda prácticamente un par de semanas, incluso menos, para que Valve anuncie ya su evento décimo aniversario. Evento en el que todo el mundo sabe que va a haber una cápsula, ¿no? En la cual distintos diseñadores han hecho sus proyectos. De hecho, hay uno español que su trabajo, DaniDem, es increíble, chicos y chicas. Ojalá algún... ¡Ojito! Ah, si hubiese sido esta track. Tenemos aquí una que ha fiel de este, chicos y chicas. Vamos a ver lo que vale. Me he gastado, si no me equivoco, unos 200 euros en esta apertura. Esta acá vale 35. Oye, vamos salvando un poquito la apertura. Y como iba diciendo, todo el mundo está esperando esa cápsula en la cual van a haber pegatinas increíbles. Pero, por supuesto, lo que todo el mundo está hablando es esa actualización que, en teoría, como digo siempre, no está nada confirmado. Debería llegar Source 2. De hecho, últimamente Valve está haciendo cosas muy extrañas a la hora de publicar post, ¿vale? Black, ¿a qué te refieres? Pues vais a ver aquí una imagen en la cual se ven un montonazo de post y luego Valve los borra. Es como que están haciendo test constantemente y borrando de algo que van a querer publicar. Pero nunca en la historia de Counter-Strike había hecho Valve nada parecido en cuanto a post, que los pone como los anuncia, luego los retira. Es como que está haciendo pruebas de algo. Black, ¿pero por qué tantos posts? Si debería ser uno, en teoría, anuncia Source 2 y ya está. Pues resulta que mucha gente está diciendo, ha pasado todo por el medio, mamma mía. Bueno, lo que se va a decir, mucha gente está diciendo que cada post es un idioma, ¿vale? Está el español, está el inglés, el alemán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, chicos y chicas, de ahí es que haya tantos posts. Como digo, primera vez que veo algo así, algo parecido. Y mucha gente este martes estaba preocupadísima. En plan, Black, Black, que les ha caído Valve. De hecho, estuvo durante muchas horas caído. No sé qué está pasando en Latinoamérica. De hecho, estuvo más tiempo en Latinoamérica caído. Y simplemente era la actualización, supuestamente, de que ya no se pueden comprar, chicos y chicas, nada del Major. De hecho, si vais aquí, como podéis observar, no hay nada parecido. Por lo tanto, Valve ya ha retirado todo acerca de ese evento. Hasta que llegue el río, que es donde volverá. Disculpad que aún tengo tos, chicos y chicas. Llevo con la tos esta meses. O sea, no se me va. En definitiva, vamos a ver qué es lo que pasa. Quedan dos semanas. Esto es lo último que se sabe sobre Source 2. El tema de los vlogs. Es un tema que ha ido saliendo durante varias semanas. Pero esta ha sido como la más cantosa. ¿No? Como tantos posts en la nada que van desapareciendo. Que van haciendo pruebas. Como digo, habré compartido todas las imágenes al respecto. Así que nada, toca esperar. Pero en este vídeo me encantaría saber vuestra opinión sobre Source 2. ¿Creéis que llegará el semestre de agosto? ¿Creéis que será más adelante? ¿Que será, por ejemplo, cuando acabe el Major? A lo mejor en el mismo Major, ¿no? En Dota 2 creo que normalmente en el... ¿Cómo le llaman? En el Invitational, ¿no? Que es como un Major. Ahí suelen anunciar cosas. A lo mejor también podrían aprovechar el Major del Río de Janeiro. Para anunciar Source 2 y dar comienzo, ¿no? Como a la nueva etapa de Counter Strike. Pero la mayoría de la gente apunta que va a ser en el décimo aniversario. Sería idílico por el tema de que, oye, pega, ¿no? Pega que sea en ese momento. Pero quién sabe, chicos y chicas. Porque es lo que os digo yo. También puede ser que a partir del décimo aniversario pongan Source 2 en forma de test. Como hicieron con Panorama. Y a lo mejor cuando sea el Major del Río de Janeiro. Cuando acabe, ya hay ese implementado de manera oficial. Así que toca esperar, chicos y chicas. Mientras tanto, dudo que haya cajas personalmente. Hasta pasados unos meses supongo que meterán la cápsula de décimo aniversario. Para ellos es suficiente. Como sabéis, hubo la caja del 20 aniversario, 25 aniversario de Anikaigo. De Counter Strike como franquicia, ¿no? Desde que salió el 1.1, el 1.0. Y ahora, chicos y chicas, lo que se está cumpliendo. Porque hay gente que está liada diciendo, Black, pero el aniversario no fue hace unos años, ¿no? Chicos y chicas, eso fue de Counter Strike en general. En este caso hablamos de CSGO. Que de hecho hoy Get Right ha puesto que participaron en el primer evento en Dreamhack, ¿no? En este mes de agosto y que lo ganaron contra los franceses. No me acuerdo cómo se llamaba. Era VG, pero no me acuerdo exactamente cómo es el nombre del equipo. Pero sé que estaba Sox y compañía. Y nada, ha comentado eso, ¿no? Que consiguieron ganar hace 10 años el primer evento de Counter Strike. Bueno, de CSGO. Un NIP que no sé si recordáis, chicos y chicas, fue el único equipo de todo el mundo que pudo tener acceso a jugar a CSGO antes que nadie. Claro, aquí tengo yo una teoría. ¿Creéis que algún equipo ha jugado a Source 2? De hecho, ayer Simple estaba muy, muy, muy enfadado, ¿eh? De... o sea, bueno, voy a poner los twists, de hecho, los dejo aquí. Porque dudo que me toque nada en estas cajas de mierda, pero como estáis leyendo, estaba diciendo que le den a Simple el dinero para que él mismo haga un juego mejor porque el juego es una puta mierda. O sea, literalmente decía eso. Que aún no han arreglado ni el bug de la iluminación. ¿Qué qué están haciendo? Un Simple muy, muy crítico, de hecho, diciendo que... ¿Por qué retiraron Train, no? Ese mapa que tanto le gustaba a él, que no le veía sentido, que deberían retirar el mapa menos jugado. Y, bueno, también defendiendo muchísimo Mirage como el mejor mapa del juego. No sé qué opinaréis vosotros, decidme en los comentarios. Pero, como digo, un Simple muy criticón de la nada, no sé. Es como que le dio un arrebato y dijo, bueno, me voy a cagar en la madre de Valve. O sea, porque, como digo, yo qué sé, se hace vacaciones, tío. Chilea un poco, Simple, compañero. No ha pasado nada, ¿no? No ha habido ningún anuncio que sea drástico. Y eso me da... Hay que pensar que Simple no ha probado Source 2, ¿no? Porque si Simple hubiera probado Source 2... Oye, hubiera sido diferente, ¿no? Pero en el caso de... Pues en IP no tuviera la oportunidad de probar CSGO cuando aún no había salido. En el caso de Simple, que sea el máximo exponente, debería haber sido así. Porque, claro, una cosa es que salga la fase de testeo, como digo, como la que hubo en Panorama, ¿no? En la cual toda la comunidad reportaba bugs y así fueron mejorando el sistema. Pero el caso es que con un juego nuevo, chicos y chicas... No, un juego nuevo, un motográfico nuevo. Que me he equivocado. No sé. Yo a lo mejor hubiera contado con el mejor jugador del mundo. Y a lo mejor, yo qué sé. O sea, Nico, Saigou, Simple, los máximos exponentes. A lo mejor coges uno de cada equipo, ¿no? Yo qué sé, tío. Y ve sus opiniones. Porque como salga Source 2 y no les gustan los jugadores, apague babros. O sea, es lo que me faltaba. Pues nada, chicos y chicas. Con esto vamos a acabar el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado y que hayáis disfrutado de la peor caja de la historia. Porque no me va a tocar nada nunca. No tengo más que asumir, chicos y chicas. Yo sigo abriendo cajas. Sigo gastándome 200 euros para comer arroz después. Porque no tocan guantes, tío. No tocan guantes. Algún día, algún día llegará, chicos y chicas. Pero no ha sido hoy. Aún así, espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.